Muy buenas, tenemos actualización en el tema de los frames en el Tarsus 3. Una fuente, abro comillas y cierro comillas, oficial ha dicho respondiendo a comentarios que la versión de PC estaría bloqueado a 30 frames por segundo. Esto es una ligera sorpresa, la verdad. Ya daba por hecho totalmente que la versión de consolas obviamente estaría limitada a 30 frames, eso es algo que más o menos iba saliendo desde hace tiempo. Sobre todo siendo un lanzamiento más ambicioso y potente que el Bloodborne, el cual en la PlayStation 4 tuvo serios problemas para mantener incluso los 30 frames. Por lo que intentar aspirar a los 60 frames en un sistema como era la Play 4 y la Xbox One era una odisea hoy en día. Pero en PC, esto es una sorpresa. Ya que la plataforma de PC ha crecido mucho, ha crecido muchísimo en los últimos años y muy pocos lanzamientos fuertes se atreven a sacar con pocas opciones de resoluciones y de framerate. En lanzamientos nuevos potentes es algo que no se suele ver en ports y estilo de remasterizaciones falsas, más bien relanzamientos de juegos viejos. Sí que vemos algunos problemas de ports desastrosos en PC, pero en nuevos lanzamientos tenemos problemas de incompatibilidades al principio y mal funcionamiento, pero no de que esté limitado el juego tal cual. De esta manera, diciendo desde el principio, no, estará bloqueado y no se podrá tocar el framerate. Bueno, ¿hay motivos para dar por hecho que esto va a ser así al 100%? Yo no lo creo. Yo no creo que el juego vaya a estar limitado. Pero sí que sabemos que From Software tiene serios problemas en el tema de desarrollar juegos para PC, los ha tenido en el pasado, pero venimos de un port muy bueno para PC con el Darsus 2 y el Darsus 2 en la versión escolar. Ambos funcionaban muy bien. Así que vamos a hablar de razones para creer que el juego funcionará a 60 frames después de todo. Empecemos por la más básica. Miyazaki dijo que iban a trabajar bien la versión de PC del juego. Querían trabajarla bien, dejarla bien pulida y que no diese problemas. Venimos del Darsus 2, donde sí que habíamos tenido un buen port y lo habían trabajado bastante bien. Sí que es cierto que con un cierto retraso respecto a las otras versiones, salió un poquito después, pero se trabajó bien. Eso es algo positivo para pensar. Por otro lado, también tenemos cosas como el lanzamiento tardío. Respecto a la versión japonesa del juego. Recordemos, el juego en Japón sale dos semanas antes, pero solo en consolas. La versión japonesa de PC no sale en ese mismo día, sino que sale más tarde. Yo personalmente creo que la razón por la que las versiones occidentales de todos los juegos han salido más tarde que la versión japonesa es por la versión de PC. Han querido sacarla simultáneamente en todo Occidente, en todas las plataformas. Y para poder dar los últimos coletazos al juego en la versión de PC, es por lo que hemos tenido ese retraso. Yo 100% estoy convencido de que esa es la razón del lanzamiento de diferencia. Ya que obviamente no es por poner los subtítulos ni las descripciones en el resto de idiomas. Esos temas de localización no lleva tantísimo tiempo y la distribución tampoco. Así que yo creo que es básicamente por el problema de haber dejado finalizado al 100% la versión de PC. Lo cual nos daría a pensar que están intentando forzarlo aún más allá para conseguir una calidad buena. Por otra parte hemos visto como en algunos trailers el juego funcionaba a 60 frames. Pero en las intros, las intros eran a 60 frames, lo que es el puro gameplay ahí ya es bastante más difícil de analizar. La mayor parte de gameplays mostrados eran de la versión de consolas. Teníamos achievements de la Xbox One, por lo cual no era la típica camuflaje de... Digo que estoy jugando en Xbox, pero en realidad es PC. No parece darse el caso. Y sí que es cierto que había un poquito de gameplay de reporteros especializados de revistas sobre ordenadores que han analizado la versión de PC. Y yo la verdad no he visto en ningún momento que me diese la impresión de que fuese a más de 30 frames. Lo he visto exactamente igual. No me ha dado ninguna duda. Y respecto a los trailers mostrados, donde sí que se podía haber mostrado normalmente en cualquier trailer, siempre se quiere enseñar la versión de más calidad. Esta va a ser la de PC. Obviamente en los trailers probablemente sería la de PC porque es la que da mayor juego, las texturas y demás. Se puede retocar en consolas, pero para qué hacerlo en una consola pudiendo hacerlo directamente en PC sin ningún límite. Ahí yo tampoco creo haber visto los 60 frames en el gameplay. Así que vamos a hablar de razones por las que tal vez no lo veamos a 60 frames y esté finalmente limitado a los 30. Bien, sabemos que el juego funciona con el motor gráfico con el que se hizo el Bloodborne. Bloodborne está limitado en la PS4 a 30 frames, como ya habíamos visto. Pero eso no es el punto que quiero decir. El punto que quiero decir es que era una evolución del mismo motor que se utilizó en el Dark Souls 1. Al menos para muchas cosas era una evolución del motor del Dark Souls 1, el cual ya sabíamos que tenía serios problemas con el tema de los frames. En la versión de PC, utilizando el DSFix, se podía forzar los 60 frames, lo que daba unos errores en varios aspectos del juego, gameplay y demás. Ya no el error de que las armas se degradaban más rápido, como pasaba en la versión de PC del Dark Souls 2, sino en cosas de enemigos, tenías la mitad de frames en animaciones como el alperry, las voltretas, vamos, que afectaban muchos aspectos del gameplay. Y al ser una evolución de ese mismo motor, podemos estar pensando que en el Dark Souls 3 se están encontrando con todos estos problemas y dijeron, vale, no los conseguimos arreglar, damos por perdidos los 60 frames. Hoy por hoy no hemos conseguido dar con la tecla que soluciona todos los problemas derivados con esto. Eso es un punto bastante a tener en cuenta sobre la posibilidad de que esté limitado, es una forma de entenderlo. Por otro lado, más razones para pensar que a lo mejor el juego no estará a 30 frames, el silencio. Falta casi un mes para el lanzamiento en su versión, bueno, sí, un poquito más de un mes para la versión occidental de PC. Y todavía no se ha dicho nada, más allá de este comentario que ha respondido un miembro oficial. No se ha dicho nada, siempre han dado con largas de ya se hablará más adelante, cuando se acerque el lanzamiento entraremos a hablar de eso. Sí que es cierto que en algunos de los eventos, algunos miembros de las compañías de From Software, de los que estaban atendiendo en los eventos oficiales de From, algunos habían dicho que sí, que el juego estaría a 60 frames en la versión de PC, pero bueno, otros habían dicho que no, así que no hay nada definitivo para valorar las palabras al respecto. Así que nos quedamos con una de cal y una de arena. Yo personalmente creo que el juego estará en 60 frames. Estoy bastante convencido de que el juego al final estará con los 60 frames bastante seguro, ya que es más o menos lo que tocaría un lanzamiento como este después de que la entrega anterior había estado a 60 frames con sus problemas. Me extrañaría que lo limitas, ya que la gente puede aceptar que tengas problemas como que las armas se te degrade más rápido o hay algunos problemas derivados, pero los dejas contentos con el hecho de que pueden tenerlo a 60 frames. Si quieren, tendrán algunos problemas y es tan sencillo como decir, se está trabajando en ellos, en futuros partes los intentaremos arreglar, en cuanto la gente empiece a destacar esos errores y los comente. Pero al menos podrás decirles, eh, vale, lo hemos sacado a 60 frames. No tendrás toda la gente diciendo, eh, sácalo a 60 frames, sácalo a 60 frames. Yo solo, salvo que el juego fuese inestable y crasease, si da algunos errores como pasaba en el Dark Souls 1, yo sacaría y lo comentaría. Como hacen algunos juegos que en el momento en que lo vas a seleccionar, dices que puede dar lugar a algunos errores que pueden afectar a la experiencia de juego. Y ya está, la gente tendrá los 60 frames y se contentarán y aceptarán los errores. Sí que es cierto que se quejarán de que el porno está bien hecho, pero al menos les habrá hasta lo que han pedido. Yo, al menos es como optaría hacer mientras trabajase en un parche que lo arreglase. Tarde o temprano, se suele tener bastante tiempo. Fíjate, en el Dark Souls 2, la versión de PC, tardó casi, hasta la versión escolar. Hasta que no salió la versión escolar, creo que no parchearon en la versión normal del juego también, de PC. El hecho de que las armas se degradasen el doble rápido por jugar a 60 frames. Y nadie se tiró de los pelos, ni se crearon polémicas contra From a lo bestia. Así que, bueno, habrá que esperar un par de semanas como mínimo para que realmente ya estemos lo suficientemente cerca para que desde From empiecen a decir ya confirmaciones oficiales al respecto de qué pasará con PC. Personalmente sería una lástima. A mi gusto tampoco rompe la experiencia de juego en absoluto no tener el juego en los 60 frames. Para nada, pero sí que reconozco que es una lástima y más hoy en día y más con un juego potente. No estamos hablando de un juego indie ni de una compañía pequeñita. Es una compañía que con todo el dinero que ha conseguido ganar con las entregas del Dark Souls pueden y se han tomado su tiempo para hacer buenos ports y versiones para los sistemas que ya no son sistemas pequeños sino que ya son bastante, bastante grandes. ¿Y qué creéis vosotros? ¿Los tendremos al final 60 frames? ¿No lo tendremos? ¿No os importa? ¿Creéis que no es algo que vaya a ser muy, muy destructivo a la hora del juego? Destructivo no es una palabra adecuada. Pero bueno, me entendéis. Sea lo que sea, comentadlo aquí abajo y a ver qué pasa. Gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima.